Hola que tal amigos de Youtube, este es un video especial y especialmente para ustedes Para que ustedes puedan conocerme un poco mas a fondo o como soy, como es mi carácter, como es mi persona Así que estaré realizando un hashtag que estarán viendo en pantalla que es Mishifu Responde Y simplemente ya saben dejar su comentario en este video o si quieren que los lea primero Pues simplemente se van a Twitter, ponen el hashtag y ponen la pregunta Este video no se cuando lo emitiré, o sea cuando lo subiré Porque simplemente quisiera que tenga un buen número de preguntas para que ustedes puedan conocerme un poco mas Este video va a ser algo corto pero simplemente quisiera agradecer antes de terminar este video Que muchas gracias a todos ustedes porque ya somos 6500 Digo somos porque este canal es de ustedes y mio, obviamente yo tengo la contraseña Pero pues ustedes entienden que el canal sigue creciendo y estamos formando una comunidad poco a poco Y eso me está gustando, así que ya saben sigan apoyando el canal Espero que les siga gustando el contenido que voy a traer, va a traer variedad y de todo Espero que les guste y simplemente hasta luego Ya saben, vayanse al hashtag